Territorio nacional y desafortunadamente como pudimos apreciar en diferentes sectores del centro, también del sur, siguen los encharcamientos, las inundaciones que han sido más que importantes, especialmente en estos dos puntos. Bueno, ha habido sobremojado también en el occidente donde se mantiene la probabilidad de lluvia, no solamente para este miércoles, sino también en lo que va a restar de la semana. Más y más de lo mismo, inestabilidad, reitero, inundaciones, su potencial sigue y se va a extender de aquí hasta los próximos días donde desafortunadamente, bueno, la probabilidad de precipitación hasta empieza a incrementar un poco más. Así que, bueno, sigamos con esa paciencia, con esos cuidados que la lluvia no ha finalizado esta tarde, 24 grados como máxima, el cielo medio nublado, los chubascos ocasionales y después al concluir la jornada para esta noche, 17 grados, tiempo fresco. Hay que echarle un vistazo a la probabilidad de precipitación hasta un 60%, por supuesto que es un porcentaje de tomarse en cuenta, mayormente nublado, chubascos ocasionales, la probabilidad de lluvia sigue, se extiende el próximo jueves, viernes, sábado. Medio nublado a mayormente nublado con tormenta eléctrica, 13 a 14 grados muy temprano y después por la tarde 21 a 23 grados, tiempo fresco, pero lo más relevante son estas precipitaciones que hasta la humedad y la nubosidad, por si fuera poco, incrementa todavía más, sobre todo entrando el fin de semana. En el Estado de México, otro sector donde la lluvia ha sido más que relevante, Natizapán, Naucal, Pantla, Nepantla y Catepec, Texcoco, Nesa, medio nublado, chubascos, tormenta eléctrica. Para esta tarde y noche seguimos con lluvia con 20 a 25 grados como máxima, el ambiente de templado a fresco y también para Toluca, tiempo fresco, 22 grados como máxima, medio nublado, chubascos ocasionales. Y en Toluca, ojo, con la probabilidad de lluvia que incrementa durante las próximas jornadas hasta un 70%, ya prácticamente hablando de precipitaciones generalizadas, cielo mayormente nublado, tormenta eléctrica, 20 a 21 grados como máxima. Y en Puebla también esperamos chubascos, pero ocasionales esta tarde, cielo medio nublado, mínima de 13 y máxima de los 23 grados. Hasta aquí la información, nosotros regresamos contigo, Ana Laura, y con esa agüita natural. Agüita natural.